Un mexicano no dice, con permiso, dice... Quítate la ver... Un mexicano no dice, sí, dice... A huevo Un mexicano no dice, está bien, dice... Claro que sí Un mexicano no dice, ya llegó la cuenta, dice... ¿Quién pidió ver? Un mexicano no dice, qué onda, dice... Qué tranza, carnal Un mexicano no dice, ando borracho, dice... Ando hasta el culo Un mexicano no dice, hueles feo, ¿cómo dice? Te chilla la ardilla Un mexicano no dice, ahí nos vemos, dice... Te la lavas Un mexicano no dice, no me dejas ver, dice... La carne de burro no es transparente Un mexicano no dice, sí, es cierto Un mexicano dice... Simón, güey Eso Viva México Un mexicano no dice, esto es un asalto, dice... Ya se la saben, carteras y celulares A ver, un mexicano no dice, quiero ir al baño, dice... Quiero ir a surrar Que elegancia la de Francia Un mexicano no dice, ya estuvo, dice... Ya estuvo, así... Ya estuvo, así... Tiene razón, tiene razón Oye, mía, un mexicano no dice, te ves más gordo, dice... ¿Qué te panzó? ¿Qué te panzó? ¡Ah, excelente! ¿Qué te panzó? Un mexicano no dice, te huelen los pies, dice... Te huelen las patas Un mexicano no dice, quiero hacer el a... Dice... Vamos a echar pata Eso, güey, o... A ver, carnal, un mexicano no dice, se compartido, dice... Ponte la del pueblo, carnal Un mexicano no dice, vámonos, dice... Fuga Fuga, fuga razonada Un mexicano no dice, no sé, dice... Se pa' la ching Un mexicano no dice, con permiso, dice... Hazte a la ñonga Eso, excelente Un mexicano no dice, está caro, dice... Ya es lo menos Ya es lo menos, eh, ah, excelente Ahorita regreso Y ya te has desmenso, güey Un mexicano no dice, con cuidado Dice... Aguas Aguas Un mexicano no dice, ya se murió Dice... Ya colgó los tenis Ay, en hecho Un mexicano no dice, no llores Dice... Sin Yolanda Maricarmen Un mexicano no dice, vamos a trabajar Dice... Vamos a darle... Oye, de mole Vamos a darle que es oye, de mole Un mexicano no dice, vamos a trabajar Dice... A darle que es mole de olla Aguevo Eres mexicano, sí Le has echado agua al shampoo Ya nos exhibiste Eres mexicano, sí Si te gustan los tacos al pastor Aguevo Aguevo Eres mexicano, sí Si te caga Carla Panini De que tienes razón, tienes razón Eres mexicana, sí Sí, sabés bailar el payaso de rodeo Eres mexicano, sí Si te han asaltado en la calle ¿Qué oboles, carnal? Cartera y celular, ya te la sabes, eh Eres mexicano, sí Si tienes un familiar que se fue a chingar a Estados Unidos Aquí estamos Porque acá fue donde nos puso la vida Eres mexicano, sí Si te han barrido con un huevo Es un hechizo simple pero inquebrantable Eres mexicana, sí Si le has dado mordida a los polis Después de que te bajen bien peda ¡Viva México! Eres mexicano, sí Si te han dado un molido para el susto Aguevo, güey Eres mexicana, sí Naciste después de Echavelo Eres mexicano, sí Si por tu casa huele a caño ¿Eres mexicano, sí? Si tienes una bolsa de bolsas en la cocina ¡Eh, razona! Este 14 de septiembre Prepárense porque sale nuestro nuevo cumbión La noche del 23 En todas las plataformas digitales, eh, raza ¿Para qué vayan? Vayan a preguardarla ¡Ánimo! Como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN